qué tal muchachones buenos días espero que todo estén bien ya hoy es lunes 17 me estoy despertando ya para para empezar el día de hoy vamos a cargar estoy acumulado 7 millas voy a cargar y anoche cuando venía de camino para acá oígame nunca en la vida me había parado un policía a la noche nunca me habían prendido laborito navidad de noche nunca anoche vengo lo voy a enseñar aquí gracias a dios anoche vengo a ver si encuentro la ubicación en la iv en la iv en la y 20 curso con y la policía d la policía de south carolina el state transportation police el state transportation police es decir el diote me prende el arbolito navidad ya yo venía con los chinos japoneses que me venían molestando yo pensé que era por la placa que yo tenía la placa aquí por eso no se ve de noche él se enteró cuando él se enteró cuando vio la placa y yo con un chico quedando con la placa pegada en el cristal para lo que no saben el por qué yo ando con la placa pegarle cristal es porque no hay aluminio en el estado de indiana no hay aluminio ellos están atrasados con el repartición de placas y yo golpea algo en la carretera que me dañó la placa yo pensaba que las placas se hacían duplicadas no la duplican cuando se daña una placa ese número de placa extingue para siempre y te dan un número de placa nuevo entonces por qué porque si se pierde una placa y tú la manda a duplicar y después la encuentras yo lo que creo es que ellos piensan que van a ponerla en distintos vehículos y por eso las placas son únicas lo voy a tener que doblar así porque tiene información mía personal mucha información personal pero miren es el south carolina este transport police es el dio ti miren el dio ti y lo que me llama la atención es que él me detiene miren este el número de reporte él me detiene el 7 16 de 2023 y él me prendió el arbolito navidad a las 10 y 26 pm de la noche miren 10 y 26 pm y me hizo una level 3 pero en esta level 3 en la level la level la nivel 3 yo tengo entendido que en los papeles pero él golpeó las 18 goma con su bota me revisó todas las luces del camión me revisó las intermitentes a la orilla de la carretera a esta hora la intermitente y me hizo tocar la bocina rápido vídeo me puedes voy a parar del frente tuyo y éste por favor tócame la bocina de la ciudad tócame la otra bocina ponme las luces frena y se fue con mí todos mis papeles como el seguro la registración nueva que tengo pegada en el cristal lo más que lo más que estoy agradecido es que no se puede andar ni un solo minuto sin los papeles porque mi tarjeta se me venció el día 9 médica pero yo estaba yo me paré el día 2 en la casa pero como me dio una gripe no iba enfermo hasta el día 11 de sacarla creo que la saqué el día 11 o el día 12 no recuerdo muy bien entonces como estaba enfermo de la gripe de igual cómo voy a sacar la tarjeta médica enfermo ya me metí una mosca abrir la ventana y se me metió una y éste tenía mi tarjeta al día ya mi tarjeta médica al día y él se dio cuenta que hacía apenas días que la había renovado entonces miren la obra me duró 21 minutos la parada también me me dio un código y yo le mandé mi libro electrónico que gracias a dios 11 siempre anda con el libro bien pero con el tiempo puede ser que uno le ponga el alicate un día al libro por algún problema pero gracias a dios no vengo miren y miren lo más importante aquí dice no break measurement require for level 2 or 3 ve ve mire él está hablando aquí de la 2 y la 3 te ve él me hizo 2 y 3 la impresión 2 y 3 pero dice que yo no andaba con harshma y dice que no fue descubierta ninguna violación lo importante de esto es los brokers que están pidiendo esto los brokers le están pidiendo esto y vamos a ver si ahora hay un broker que me pone alguna excusa que me pone alguna excusa recuerden que eso es lo nuevo que ellos están pidiendo que a una impresión yo tenía tres años que no me impresionaba pero miren yo digo que quizás fue dios que este me mandó que este policía yo venía medio cansado ya no con sueño que me viene durmiendo no 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 pero ya con con cansado te cansado te vengo consciente lo que vengo haciendo pero vengo cansado y miren me hizo firmar la aquí él la firmó aquí miren la firmó y yo la firmé ve que yo firmó con más presión y él firmó con menos presión entonces un policía con mucha educación me detiene explicándome que él es de la unidad de transporte de los estados del state de carolina del norte que yo no he hecho nada que solamente me va a hacer un random inspection un roadside aquí lo dice un roadside déjame ver si se lo puedo enseñar ocultándole mi información míralo aquí donde lo dice ve fue en la hay 20 eastbound roadside y el míralo aquí donde está mi dedito y el el country se llama eh kosher y yo fue en la mayor marca eh en la mayor marca 93 míralo ahí míralo ahí y yo vengo de Vistro Virginia y voy para Gable y yo vengo enti que voy a recoger voy a recoger en otro pueblito entonces eh ahí fue que me que él me me prendió la bolita lo que yo estaba esperando era la inspección yo estaba esperando eso yo casi tenía el cambio ready para ir para una pesa porque ahora los brokers te piden esa inspección pero yo creo que lo hacen de manera de excusa voy a ver si grabo alguno o o la persona que trabaja conmigo eh le ponen otra excusa ahora recuerden que los brokers son bien bien eh mentiroso sabes y y óigame la pasamos gracias a dios vamos pasando inspección tras inspección sabe lo que me hizo también hizo que apagara el camión y le metí al oído mientras iba golpeando las llantas por con sus botas yo le duro tum tum yo lo escuchaba que me temblaba él me lo tembraba pum 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 fuerte un policía que hace Ignacio eh pum 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 le daba le daba a la llanta que yo sentía el golpe seco de la llanta me golpeó las 18 llantas pero también se se me metí al oído me metí al oído y y y y revisó todo que no hubiera liqueo que no le faltara una luz al camión etcétera 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 pero muy bien educado el policía uno yo me yo me asusté y yo eh 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 vengo medio soy yo soy oliento fue lo que yo pensé y y y pisé la línea blanca a mí me quitó el el sueño eh 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 ya yo vengo ya 35 40 millas próximo al aterrizaje ya vengo eh tranquilo ya vengo pensando más en la cama en que voy a descansar que lo que que lo que voy a a no lo grabé porque se me olvidó me puse tan nervioso que se me olvidó prender y yo tenía el celular ahí pero después que 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 reaccionó yo cuncho no lo no lo grabé para los muchachos se me olvidó grabarlo me puse nervioso y no es por nada porque uno no anda haciendo nada malo uno anda trabajando si no fue la sorpresa de que de que me prendiera el arbolito navidad pero todo bien camioncito 16 años eh es 2006 y todavía la seguimos pasando inspecciones con él en los camiones es el mantenimiento aunque yo sé que con pronto con el tiempo me va a tocar cambiarlo mi camioncito porque me viene doliendo la rodilla más voy a tener que ir en el futuro a un camión automático o algo así eh en este en este mes en la rodilla del cloche me ha empezado a dolerlo un poco más me está doliendo y he estado cruzando con la rodilla derecha y es ya el tantos años ya con el mismo cloche no con el mismo cloche porque el cloche ya lo he cambiado le he tratado de poner cloche más suaves también con más con más presión pero y me duele me duele ya un poquito la rodilla y me está haciendo como cuando eso cuando usted explota un los dedos me está haciendo eso como cuando usted explota los dedos y eso me tiene un poco eh aunque este mes que estoy encruzando con la derecha que es para arrancar nada más porque uno tira los cambios digamos eh flotado con la revolución he sentido una pequeña mejora pero el otro día me puse a jugar y me duele un poquito me está doliendo un poco ya la rodilla entonces pero después que estoy encrochando con la derecha me estoy sintiendo mejor estamos estamos moviéndonos gracias a dios las carguitas siguen apareciendo no no con la velocidad a veces que uno quiere tiene que gastar muchas llamadas para uno negociar la carguita la carguita que uno la carguita que uno eh anda buscando los precios pero siguen apareciendo gracias a dios eh siguen apareciendo bueno ya ahora en esta semana nueva que voy a empezar eh voy a empezar este ya con carga hoy que es importante eh mañana tengo uno la foto mañana mañana tengo una ya vista y ya estoy aquí de temprano en la mañana llevando a los brokers pero hoy tengo lo lo que por ejemplo hay brokers como shock time que no se si son buenos o malos porque no me han dado la oportunidad de trabajar con ellos que me dice que no molo transportation no se si son buenos o malos pero supuestamente no tenemos inspección y y no me ha dicho que no pero con el récord excelente eh no es que hemos hecho nada en estos cinco años malos no es que nos hemos comportado de una forma necia no no es que ellos eh en una forma arbitraria te piden esa esa tabla entonces ya a los que trabajan conmigo ya le mandé la foto para cuando le digan ya a mi esposa la vamos a encuadrar la vamos a encuadrar para cuando le digan este que que ah pero no tiene inspección año que que mira mi inspección aquí mira ahí me ya me escribió ya me escribió un broker ya me está escribiendo un broker eso eso es buena noticia porque yo le escribí para mañana le escribí para mañana eh eh ya sé hay que adelantarse en la carga ahorita amarrado con esos brokers adelantándosele al tiempo cuando usted se le adelanta eh usted tiene más probabilidad de mantenerse corriendo constantemente lo único cuando uno coge vacaciones como la de 4 de julio que trabajo da uno uno como si usted hacía 5500 digamos la semana trabajando no trabajando ni que 3000 millas no trabajando 2000 y tantos millas y y usted estaba haciéndolo ya constantemente pero usted se fue de vacaciones que trabajo da volver miren miren el papel ahí no lo tengo yo pegado mirenlo ahí yo pensé que era por eso que me había parado yo pensé que era por eso nada me voy a listar ya gracias por su atención gracias por siempre estar ahí y nos vemos en el próximo video